Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, que tal estéis, estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos Gente, paren, paren, paren Quiero ahora mismo que todo el mundo, que no haya, que no haya dejado like, gente Quiero que dejéis like, que os suscribáis también Muy, muy importante, además de ahí lo pone, el pato te come Y chicos, que es lo que voy, o lo que quiero, o lo que voy a hacer hoy, ¿vale chicos? Evelyn se está haciendo las uñas Y voy a aprovechar para meterme en su cuenta Y hacerme pasar por un admirador secreto Que quiere, ojo, que deje a su esposo ¿Vale chicos? ¡Ojo ahí! Me voy a montar todo, como toda una historia Así que nada chicos, si os gustan este tipo de vídeos Y si queréis decir solo a Evelyn, ¿vale chicos? Tipo, decirle a Evelyn, no sé Eh, alguien te ha puesto un mensaje o algo Porque realmente Evelyn, lo bueno que tiene Es que no va a saber quién es exactamente Así que bueno chicos, lo he dicho Vamos a ver cómo lo podemos hacer No olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros Y ahora sí, vamos a robarle la... Chicos, estoy en su cuenta que por cierto Tiene casi un millón de Robux Mirad hacia arriba y flipadlo, tío Flipadlo, yo tengo mil chicos Yo tengo mil y Evelyn tiene 950 mil Robux Ok, ok, no pasa nada Eh, no pasa nada Está Augusto ahora mismo chicos Jugando Vale, vale, está en su servidor Iba a meterme en su servidor, ¿vale chicos? Pero iba, iba, iba a quedar muy cantos Está bien porque está jugando a Omi Así que no tengo por qué haber sido Yo, por así decirlo El que haga esto Capaz, no sé Capaz, se le han hackeado la cuenta Además chicos, no sería ni la primera ni la segunda vez Evelyn no sé por qué Tiene un problema con su cuenta Que cada dos por tres Se la acaban hackeando Y tiene que reiniciar Menos mal que tiene la verificación en dos pasos Chicos, muy importante Poned la verificación en dos pasos En vuestra cuenta de Roblox Porque si no estamos hablando Y chicos, no me está cargando el juego Ahora me está cargando Por cierto chicos, también si queréis ver La mala suerte que ha tenido Evelyn En su video de los huevos Vale chicos Id a verlo Por cierto gente, gente Gente, esto, esto Sería muy troll Vale Pero a Evelyn le quedan Muy pocas estrellas Unas 40 Vale chicos Esto sería muy troll Pero antes que nada Le quedan unas 40 Que por lo que veo Se lo va a hacer en unos 7 días Vale chicos Para el huevo de oro Vale Que os parecería chicos Que os parecería Si la troleo Vale chicos Esto, esto, esto sería Sería muy clave Si la troleo En un momento Vale chicos Y lo que hago Es robarle el huevo de oro Chicos Yo creo que podría estar Muy pero que muy guay Pues chicos Paren, le queda un huevo australiano Se lo voy a abrir Se lo voy a abrir Ya fue chicos Ya que está ahí el huevo Se lo voy a abrir A ver que sale ¿Visteis? Ok, le ha salido un bandicoot Evelyn siempre con la suerte De Evelyn Pero bueno La cuestión es que Lo que quiero hacer ahora Es enviar Es ponerle No sé si en esta casa Bueno, en esta casa puede que dé Vale chicos O la me da como mucha pena En muchos casos Estropearle casas a Evelyn Porque claro Es que las hace Tan lindas Que lo primero que pienso es Ok tío Están muy lindas Me da mucha pena hacerlo Pero bueno Voy a editar la casa ¿Vale? Voy a ponerle cosas Siempre chicos Son las cosas de fiesta ¿Vale? Las cosas de fiesta Es donde están todas Las cosas clave Para hacer este tipo de cosas Ok Me voy a fiesta Y me voy a A la pizarra ¿Vale chicos? A la pequeña pizarra Le voy a poner aquí Eh Hola Le voy a poner Evelyn Soy tu admirador Secreto Ok ¿Vale? Vale Vale Va bien Va bien Vale Vamos a ver Chicos Se supone que si se lee Se tiene que ir leyendo Así ¿No? No así Bueno voy a Voy a seguir Voy a seguir pensando Cosas Y voy a ver Que es lo que le pongo Ok chicos Tengo que decir una cosa Y es que ya he pensado cosas He puesto Evelyn Soy tu admirador Secreto Voy a decir Siempre Te Ame ¿Se puede poner ame? Ay si chicos Chicos Se puede poner ame Ok Voy a poner que por favor Me deja a mi Que realmente Claro soy yo Pero bueno Le estoy diciendo que me deja a mi mismo Es algo raro Si chicos Es algo raro Pero hay que ver Como reacciona ¿Vale? Porque eso Eso es lo bonito ¿Vale chicos? Así que ir a decírselo Y decirle Que no sabe sacar legendarios En las cosas de huevos Ok A ver Soy tu admirador secreto Siempre te amé Coma Por Voy a poner Please Deja a Dani Chicos ¿Qué puedo poner? Tipo Él no te merece Él no te merece Ok Ahí está Ahí está Ahí está Vale Vale Chicos Tengo que poner algo más Porque claro Ok El licito Mira El secreto Siempre también Please Dija a Dani Él no te merece Perfecto ¿Vale? Después de Él no te merece Tengo que poner algo más Porque claro Yo soy mucho mejor Que él Además Aquí le gusta el chocolate No lo voy a poner Porque ya es como que Ya es como que Que dejo de entender Como que puedo ser yo ¿Vale chicos? Ya se ve bastante claro Que capaz puedo ser yo ¿Vale? Y voy a poner aquí Algo en grande Algo en grande no chicos Es que en grande Pierde Pierde la cosa Siempre Te voy A amar Ok Gente Amar No te lo capa Ya Menos mal Chicos Porque cosas Antes que te capaban Que eran como ¿Por qué me estás capando De estas cosas? Ahora no te la capan La verdad es que está Muy bueno Que no te la capen Porque chicos Al menos puedo escribir Pero igualmente Voy a comprobar una cosa Lina te lo sigue encapando ¿Verdad chicos? Onda Si yo pongo Lina Ahora mismo Te lo sigue encapando Que es como Pero a ver Pero que malo Chicos A ver si Lina Con Y N A Lina ¿Vale chicos? Es un insulto En algún otro país Porque literalmente Lo que siempre pasa Es que siempre pasan Cosas de este estilo Vale chicos Voy a poner Voy a poner esto Un poco Un poco Un poco más para aquí Y tengo que Tengo que poner Tengo que poner Otra cosa ¿Vale? Siempre te voy a amar Voy a Voy a poner algo así Como de 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 No sé chicos Onda A ver Evelyn Soy tu mirador secreto Please Deja a Dani Él no te merece Siempre te amé Yo soy mucho mejor que él Siempre te voy a amar Siempre Estaré Acá Para Vos Ok Vale chicos Me lo he puesto Lo he puesto bien argentino Como para despistar un poco Porque claro chicos Onda Hay que despistar Porque si no No tiene Ningún tipo de sentido Creo que así al menos Queda bastante bien Onda Onda Voy a poner Si dejas Si dejas a Dani Revelaré Mi Verdadera Identidad Se creía Se creía Batman Vale chicos Aquí ahora Ahora firmo Como de Bad Y ya está chicos Onda Literalmente Le voy a poner Como que tienes una semana Para responder Onda Voy a poner No Tienes 48 Tipo Las típicas Tipo Tienes 48 horas Para responder Tienes 48 horas Para responder Y voy a poner Si no me iré Pero Pero Ok chicos Tengo que poner 48 cm horas Ok vale Porque si no no funciona Porque si no no funciona Y voy a decir Que si no me iré Pero claro Si pongo Siempre estará Siempre estaré acá para vos Y luego pongo Que me voy Pues la verdad es que El discurso De admirador secreto Pues la verdad es que Pierde un poco el sentido Porque pierde un poco el sentido Pero bueno Creo que más o menos No está mal Y chicos Quiero O voy a hacer una última cosa Y es que Ya sabéis Que suelo tener suerte Abriendo huevos Onda Suelo tener bastante suerte Ahora es cuando Literalmente Vale chicos Se me va a ir Todo al garete Pero voy a abrir Como 5 huevos reales Vale chicos A ver si me toca Un legendario Vale Si me toca un legendario Pondré Que como admirador Le he regalado Un legendario Si no Terminaré el video Y aquí no habrá pasado Absolutamente nada Porque claro No habré conseguido nada Ya sabéis chicos Que mis cábalas Son siempre la misma gente Muy importante Y también el video De Evelyn De los huevos Yo también subí Un video de huevos Vale chicos Por si queréis verlo Que es bastante interesante Vale chicos Está bastante interesante Yo os diría Que fueseis A verlo ya Voy a intentar Conseguirle Un unicornio Que la verdad Es que ahora mismo A Evelyn Como que Yo sé que Realmente ya tiene El unicornio Mega neón Pero también Quiere el unicornio Neón Vale chicos Realmente le estoy gastando Sus robux Y todo eso Pero bueno No pasa nada Ok Me ha tocado Un zorro del desierto Onda Yo lo voy a intentar Si lo consigo Se lo pondré En la casa Tipo Ha sido un regalo Si no Bueno chicos Si no Pues no se podrá conseguir nada Y listo Vale chicos Onda Hay veces que la suerte No está de tu lado Pero siempre que tienes Al señor Woffington Al lado La suerte siempre va a estar De tu lado O al menos eso espero Vale chicos Literalmente Por favor Que me toque un maldito Un maldito legendario Ultra raro Shiba Inu No me va a tocar nada Chicos Onda Quedan tres huevos Y literalmente No me va a tocar nada Yo lo he intentado Chicos Quería intentar Regalarle un legendario Pero no me ha tocado Otro ultra raro Tío Onda Me están tocando Un montón de Shiba Inu Pero no me está tocando Un legendario Como era lo que quería darle Este tiene un 8% Posibilidades Chicos Un labrador de chocolate Gente Creo que la cuenta De Evelyn Que estaba Mufa Literalmente Ya está Ya está Es decir No le puede tocar Un legendario Yo de igual que lo intenten No le va a tocar Igualmente Bueno chicos Entonces lo voy a dejar así Porque la idea Era que le regalase un unicornio Yo no tengo un unicornio Porque no tengo un unicornio Así que no le voy a dar Le voy a regalar tampoco Un unicornio Pero os digo chicos Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video Chicos No olvidéis reventar El botón de likes Suscribiros Tanto a mi canal Como al canal de Evelyn Vale chicos Muy importante Y también el video de los huevos En serio Es buenísimo Y nada chicos Después de todo esto Os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto